Vamos a ver que se activan solo los limpiaparabrisas A ver, vamos a ver si con el switch cerrado También lo hace No Está en off A ver si lo puedo volver a repetir Mira, un tablero Que ole Que tiene que ver que el tablero Este, active los limpiaparabrisas Ahorita lo vamos a averiguar Apagado, switch prendido Se activa Mira, que ole Es la nueva forma de activar limpiaparabrisas Vamos a ver que trae Ayer se me olvido seguir grabando Hasta me salió a calarearme Pero ahorita voy a volver a desarmar Nomás para enseñarles Para que vean como los quiero Aquí tenemos dos conectores en el tablero Creo que es de 24 y 32 pines El de 24 es el que tiene nosotros nuestra La conexión deseada Ahorita te voy a decir que conexión deseada Si tú te fijas tiene números Uno, dos, tres, cuatro El pin que nos interesa a nosotros Es el 2A Ese pin 2A Ya no encontré el diagrama Ya se me voló ayer yo creo Pero ese pin 2A Sale de un conector que trae allá abajo No este conector Lo trae acá abajo Ahorita lo vamos a quitar Eh, que debes de revisar Ese cableado va de aquí Te voy a decir como funciona Esta palanca Cuando tú activas el limpiaparabrisas Manda una señal La IQ Y el IQ a través de la J1939 Y la 1708 Que es la red cambus Se comunica a través del módulo BHM Y el módulo BHM Pues es este Entonces ya cuando le llega la señal A través de la red Este lo manda para el motor Muy bien Entonces que tenemos que revisar Tanto conexiones de aquí Y de aquí No tienen que tener Este Pines sumidos Doblados Ahorita te voy a enseñar el conector Para que veas Este Bueno yo te voy a decir Que es lo que tenía este conector Y con lo que se le corrigió la falla Nada más que Hay una mejora En un tipo de palancas Y ahorita te voy a enseñar el boletín Que también te puede afectar En que se activen las luces Digo en los limpiaparabrisas Cuando activa las intermitentes Eso Esporádicamente Ok mira vamos a ver el boletín de servicio Tu lo puedes encontrar también en internet Todo esto te puede aparecer en internet Este Así como tal Reemplazo del interruptor multifuncional De las luces direccionales Si lo quieres buscar lo puedes imprimir Esto es de carácter público Entonces dice información El interruptor multifuncional De las luces direccionales De los primeros vehículos Business Class M2 Fabricados puede tener demasiada grasa En los contactos internos Como te das cuenta también Que es uno de los primeros Porque todavía trae las placas Grabados en Con aluminio Ya los nuevos ya traen etiqueta Entonces Ahí te das una cuenta Esto podría dar como resultado Que se desarrolle una capa de sulfuro Entre la concavidad de contacto Y la placa de la tarjeta De circuitos impresos Esto puede activar Los limpiaparabrisas Al encender las luces direccionales Utilice las instrucciones siguientes Para reemplazar ensambles defectuosos De interruptores De las luces direccionales Entonces Entonces dice que el número de parte Que traen los interruptores defectuosos Es A ver A ver No me equivoqué Ah no Este es el número de repuesto Ah estaba leyendo mal Pensé que era el de cambio Entonces A este camión Por el año Pues yo creo que se lo vamos a cotizar Más vale Ayer se le quitó la falla Pero Pues yo prefiero Que no me lo vayan a regresar Verdad Un día Toma los voy a cobrar Ya si no lo quieren autorizar Pues excelente Este Pero pues es eso Así de fácil Así de sencillo El número de parte De la nueva palanca Es Es este que se ve aquí Como le enfoco El A06 A06 36 9 56 Triple 0 Nada más si tienes que Checar bien Solo debes de revisar Que este conector Este Mira Esos pines De aquí Se cierran Esta tapita blanca Se saca De aquí Le das un galoncito Con un ganchito Algo muy pequeño Y esta tapita blanca Sale Y quedan los puros pines Luego por la parte De adentro Trae como un ganchito Como un segurito Que es el del pin Y ya nomás los vas jalando Uno por uno Para que no se te revuelvan Y los vas cerrando ¿Por qué? Porque ayer yo que le metí a un pin De los que yo tengo Como de prueba Entra como Huango ¿Sabes? O sea Como que entra Pero no hace contacto Y todo eso da pie A que se te activen Este Esporádicamente Entonces Si tú revisas esto Y tus pines De aquí Del ICU Porque has de cuenta Que esto va de aquí Al ICU Y ya Es todo Y nada más es un cable Que viene siendo Este de aquí Este de esta esquina Mira De aquí Si tú lo pones así A ver cómo iría Si tú lo pones aquí Sería este de aquí De esta esquina Este de aquí Que esté bien cerrado Porque es el único Que comunica La activación De los wipers Si eso está bien Y te sigue haciendo Pues ya Va a ser la palanca Pero si tienes que ver Bueno Puede ser eso Puede ser la pura palanca Pueden ser los cables También debes de revisar Las tierras De tierras en esto También hemos detectado Que se abre Conexiones flojas En el VHM Porque esta es la entrada De las señales Y la otra es la salida Y ver que nada Que nada esté mal Porque Llegó a haber unos casos En los que el motor Cuando detectaba una presión Como de Como cuando se sacudían Un poquito las plomas Detectaba movimiento Y se activaban Pero No A mí no me tocó Un caso de ese Y de hecho Hasta los manuales Te marca Cuando vas a cambiar Las plomas Te dice que desconectes El arnés El conector Este Porque Con un movimiento Involuntario Puedes hacer que se activen O limpiar parabrisas Eso dice Y entonces Pues todo eso Tienes que tener en cuenta Obviamente Yo lo que te doy Pues son las cosas Que puedes revisar Es un video Meramente de A mí lo que me pasó No quiere decir Que eso te vaya a pasar Y Pues nada Ahí si Si se las pudo solucionar Ahí me lo dejan En los comentarios A lo mejor Este Ya podemos llegarle A más gente Para ver si Es cierto O es mentira Lo que les digo Muchas gracias Por verme Saludos Hay algo que Que la regué En la lectura Que le estaba diciendo Está medio revoltosa La literatura Pero Ya la Ya la corregí Ya lo busqué El número de parte De la palanca defectuosa O la que te puede dar problema Es el A06 36956 Si tú te fijas En esta parte De la De la palanca Esto es lo que tú verías En la palanca Y aquí irá la columna De dirección Entonces Esta tiene la terminación Triple cero Esta si está afectada Por la Por el boletín de servicio Después Tuvo una mejora Y fue Este mismo número Pero terminación 002 También tuvo problemas Y la más reciente Por la que puedes cambiarlo Es por la Doble cero Terminación 3 Entonces Ese es el El tip Y Pues nada Ya saben que Cualquier cosa Dejen en los comentarios Para darle seguimiento Saludos Banda